La vecinita tiene un poco Como un besito de un soñar La vecinita le echa un lobo Como otra nueva para comer La vecinita tiene un gato La verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad La vecinita tiene un poco Se tira la forma de llorar La vecinita tiene un poco La vecinita tiene un poco Ya, ya, ya Estamos listos, estamos listos